Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con la marca italiana Pirelli porque como sabemos, Pirelli está abierto a usar llantas más grandes en la Fórmula 1 porque como sabemos, la marca italiana de neumáticos dice que está preparada para innovaciones y así las pide la Fórmula 1 recordemos que hace algunos años atrás Pirelli probó suerte probando unas ruedas, unos neumáticos de 17 pulgadas y bueno, podría ser posible eso, que Pirelli tenga ruedas de 17 pulgadas en algún futuro y bueno, vamos viendo con el tiempo que pasa y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao